Este 29 de octubre, la dictadura castrista, una vez más, mostró su carácter mentiroso y manipulador, llevando a un falso proceso judicial al joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo. Sobre esta injusticia, familiares de Didier y hermanos de lucha de la Academia Julio Machado opinan. Mi nombre es Maidelín Toledo Malleja, soy la madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo. El 29 de octubre le celebraron el juicio a mi hijo en el Tribunal Provincial Santa Clara, Villa Clara. Ahí todo se vio claramente que fue una manipulación de la seguridad del Estado. Nada más pudimos asistir su esposa y yo. Las personas que estaban en su contra, todos eran policías. No concordaban las declaraciones de ellos unas con otras. Todo se vio, que todo era una falsa, un descaro para enjuiciar y encarcelar a mi hijo, que es inocente sobre todas las cosas. Yo, a pesar de que sé en la situación que se encuentra a mí y en la situación que nos encontramos nosotros los familiares, yo me siento muy orgullosa porque a pesar de que lo están enjuiciando y encarcelando y cometiendo un crimen con su vida, yo me siento muy orgullosa por él porque él se mantiene firme y como él mismo declaró en su juicio, que él va a ser opositor hasta el día que se muera o hasta que el comunismo se caiga. Yo exijo y pido la libertad por mi hijo porque es una manipulación de la seguridad del Estado y todo es una falsa. Pido su libertad y voy a seguir luchando por su libertad hasta el día que me muera. Mi nombre es Ani Corrales del Río y para mí el juicio de Edil Eduardo Almagro Toledo es una total falsa. Eso es una total manipulación de la seguridad del Estado y yo como miembro de la Academia Julio Machado, junto a mis demás hermanos, vamos a brindar todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad a este hermano nuestro. Mi nombre es Jennifer Guevara Rosel y soy la mujer del preso político de Edil Eduardo Almagro Toledo. Quiero denunciar ante el mundo todas las injusticias que se están cometiendo en contra de él. El día 29 de octubre yo fui una de las pocas personas que pudo entrar a su juicio y pudo ver como todo es una manipulación de la seguridad del Estado. Todo ese juicio estaba lleno de ratas mentirosas asquerosas inventando mentiras en contra de él porque él es inocente. Y a pesar de que él sabía todo lo que le esperaba de los tres años que le piden, sus únicas palabras fueron yo soy y seré opositora al régimen castrista hasta los últimos días de mi vida. Y eso me lo orgullece saber que mi marido, a pesar de todo lo que le espere, sigue y seguirá fuerte. Quiero que sepan que yo lo apoyaré como mujer hasta los últimos días de mi vida. Me llamo Gladys Paseiro Martínez, madre del preso político de Conciencia, Misael Díaz Paseiro. Una vez más, mi corazón de madre sufre al ver que se están cometiendo muchas injusticias y eso que hicieron con el juicio de Nacho, como le llamamos cariñosamente, eso fue injustamente. Ya que la dictadura, todo lo que hace, lo hace injusto. Porque así mismo me lo hicieron a mi hijo, Misael Díaz Paseiro, que por pensar y tener ideas distintas a los de ellos, me lo juzgaron injustamente. Y a Nacho le han hecho lo mismo, con un juicio falso, que no procede, que no puede proceder, porque él no hizo nada más que una protesta por este país y las cosas que se están cometiendo en este país. Mi nombre es Nidia Vienes Paseiro, soy hermana del preso político de Conciencia, Misael Díaz Paseiro. Pues no estoy de acuerdo con el juicio de Nacho, no estoy de acuerdo de que lo tengan donde lo tienen, pues ya que nosotros pasamos igual por la misma injusticia con mi hermano Misael Díaz Paseiro, que es una injusticia junto con todos los presos políticos. El juicio de Nacho es una falsa, como todos los juicios que hacen la dictadura con los opositores, porque somos opositores pasivos, porque no tienen por qué estar en el lugar que están, ya que lo que están haciendo es para que los familiares sufran, para que los familiares pasen por todas las cosas que estamos pasando. Pues no estoy de acuerdo con el juicio que le hicieron a Nacho. Como hermana de lucha te digo, Díaz Eduardo, como le digo al pueblo, que no importa lo que hagan con ellos, no importa la manipulación de la dictadura, vamos a seguir adelante, vamos a luchar por ellos y vamos a tenerlos donde los vamos a tener y cuenten con nosotros en todo lo que podamos ayudar. Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro y creo que este juicio que se le ha hecho a Díaz Eduardo Almagro Toledo, nuestro querido Nacho, no es más que una manipulación del régimen, como ha hecho con tantos opositores, de querer sancionarle la mente, las ideas, a aquellos que luchan por la libertad y libertades de todo el pueblo cubano. Como hermana de lucha, como vecina, como madrina, estoy dispuesta a apoyarlo hasta las últimas consecuencias, ya sea con ayunos, ya sea denunciando, así como tomando las calles si es necesario. Estoy dispuesta a luchar por su libertad, así como por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. Mi nombre es Jennifer Castañeda Miranda, el pasado 29 de octubre fue un juiciado nuestro hermano de lucha, Díaz Eduardo Almagro Toledo. Desde la Academia de Julio Machado le dejamos este mensaje, que su lucha es nuestra lucha y que aquí estaremos más firmes y seguros que nunca. Mi nombre es Alenzey Mora Montalvo y mi compromiso con nuestro hermano de lucha, Díaz Eduardo Almagro Toledo, quien el 29 de octubre pasado, fue llevado a tribunales por el régimen castrista. Es continuar solidarizándome y apoyando sobre todas las cosas, no solamente a nuestro hermano Díaz Eduardo, sino a todos los hombres y mujeres que cumplen injustas sanciones en cárceles castristas. Es muy indignante y muy doloroso ver como la dictadura castrista continúa encarcelando a inocentes como Díaz Eduardo Almagro Toledo, un joven de apenas 23 años de edad, a hombres como mi esposo, Misael Díaz Paseiro, quien está próximo a cumplir los tres años de injusta prisión, y a otros tantos hermanos, hombres y mujeres, que tenemos en estos momentos dentro de las prisiones del castrismo. Didier le celebraron un juicio el 29 de octubre, un juicio privado, un juicio donde no permitieron la asistencia de familiares ni de hermanos de lucha, apenas pudo asistir su madre y su esposa, un juicio donde todos los testigos en su contra eran policías al servicio del régimen. El tribunal, según nos cuenta su madre, Maidelín Toledo, se encontraba totalmente militarizado. Didier lo trajeron con las chaquiras, las llamadas esposas que son a las manos y a los pies, lo trajeron encadenado, y un juicio que totalmente se veía la mano de la seguridad del Estado, de la policía política, en contra de Didier. Didier es inocente, no ha cometido delito alguno, y los miembros de la Academia Julio Machado estaremos aquí para apoyar a Didier. Yo soy Arianna López Roques, y como esposa de un preso político, hermana de lucha de Didier y de otros tantos hombres y mujeres, pues me comprometo a dar hasta mi último aliento para exigir justicia en este caso que próximamente el día 13 de este mes de noviembre se hará firme la sentencia en este teatro, se puede llamar así. Esto es un nuevo teatro orquestado por la policía política para encarcelar a hombres como Didier, que tienen el valor, que tienen el coraje y la decisión de luchar y de defender sus ideas para así, de esta manera, con este sacrificio, es su manera de dar su aporte por ver a Cuba Libre. Aquí estaremos, hermano, y no te vamos a abandonar, y estaremos para apoyarte y para apoyar siempre a tu familia. ¡Viva Cuba Libre!